Abogado de Olmeo López insinuó que desde el gobierno buscarían desvirtuar graves denuncias de corrupción en la UNGD. José Luis Moreno, que representa al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, empiló sus acusaciones hacia los equipos jurídicos de otros de los implicados en el megacaso, sin dar mayores detalles. Tras conocerse el jueves 5 de septiembre de 2024 el documento que el Departamento Administrativo de la Presidencia de APRE envió a la Corte Suprema de Justicia, en el que se daría a conocer que, según los reportes de visitas, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGD, Olmeo López, no entró a la Casa de Nariño entre noviembre y diciembre de 2023. Una dura respuesta se conoció de su defensa. José Luis Moreno, abogado que representa a los funcionarios en los procesos que cursan en la Fiscalía General de la Nación en calidad de indiciado, como en el alto tribunal, como testigo en los casos contra algunos congresistas, le salió al paso a estas informaciones y con un mensaje en su perfil de equis en el que ha revelado detalles de la situación jurídica de su cliente, señaló un nuevo intento de desprestigiar sus denuncias. Continúa la campaña de desprestigio contra el señor Olmeo López, quien le ha dicho la verdad al país y así lo ha confirmado el juez de control de garantías y la Fiscalía General de la Nación. Sin lo que él ha contado, no se conocerían los detalles del entramado de corrupción más grande en la historia reciente de nuestro país, advirtió el abogado que se pronunció de nuevo luego de que se revelara el contenido del citado documento. El letrado es partícipe de un proceso en el que también está involucrado su hermano, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, que tras pagar su pena por el escándalo del cartel de la toga, volvió a oficiar como abogado litigante, en representación del exdirector de manejo de desastres de la ONGD, Schneider Pinilla. Teniendo en cuenta ese contexto, el abogado arremitió contra lo que serían las estrategias de otras defensas contra su apoderado. Las otras defensas harán lo que sea para desprestigiar a mi cliente, pero lo que no pueden hacer es cambiar el pasado porque los otros implicados estuvieron ahí, añadió el abogado. Previamente el letrado ya había retado a la representante Karina Marrique a que sometieran a prueba de grapulopía los apuntes de la libreta de López, tras las dudas que surgieron a la veracidad de los apuntes sobre el presunto direccionamiento del contrario. ¿Qué respuesta dio el DAPRE a la Corte Suprema sobre Olmedo López? En la comunicación enviada por la subdirectora general del Departamento Administrativo de la Presidencia, Luz Carime Fernández, se precisó que, en el periodo comprendido entre el 27 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023, y con base en la información suministrada por la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, no se hallaron registros de entrada del señor López durante las fechas solicitadas. Es oportuno destacar que en sus declaraciones ante la Corte Suprema López habló de las reuniones que habría sostenido con el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y con su asesora María Alejandra Benavides, además de otros funcionarios del Ejecutivo como conclaves que nominó el exfuncionario para acordar la supuesta entrega de millonarios contratos por parte en la ONGRE a un grupo de congresistas, a cambio de votar en favor de las propuestas del Gobierno Nacional. Entrega de contratos dirigidos a cambio a lograr el propósito en la Comisión, que el ministro saque adelante su proyecto de ley por tema de intereses que corresponda a su cartera. Pero es a congresistas, no a ciudadanos, afirmó López en la audiencia el 25 de junio ante la Sala de Instrucción del Acto Tribunal, recopiladas por Noticias Caracol, cuando sirvió como testigo con la investigación contra el representante Wayne Plansur.